Pierro, primo bájese ya del zurito compa junior, compa peso, dice Primo bájese ya del zurito, ya se chingó mucho, se fue el veto, bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no me da miedo Y el colpaje ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos jugas Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los delastas me bocearon fuertemente y que te ves, no se asusten la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Ya ay, ya, ay, que siga la matando viejo Te habla el pego Que entrene, que entrene viejo Cuanto quieres pa' que me quite este sierco, ya que hay huevos, ya que hay feria del perro Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas Desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay buques A usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos La neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que gusta se pasamos de los dedos Nomás que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela nos caía Y las balas, como dulce, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Y el gallo Gente muy,上面 de noche Y las bolitas Y las bolitas Y las bolitas Y las bolitas Lamentable Y las bolitas Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la marea estuvo alta Fuiste estrella pocas Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás Pero tú sí estarás Tiempo para saber que tú ya estás con otro Y espero te cuide bien Sé que donde estés Te acordarás de todo lo que contigo pasé Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás Pero tú sí estarás Mi luna, tú la ves por siempre Te acordarás de todo lo que contigo pasé Más caro Tiempo paratha Gracias por ver el video Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan, balsam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ella Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Porque ya la voy a esperar No me convocar Te voy a esperar Yai yai Compayuneo Con esta pieza me dan ganas de echarme un choque Con las otras gueta con vos que Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una pareja por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, se va mamacita Y nomás un fin de semana, chiquitita Si suena Junior H, viejo Papá Luis Vivo el momento, si eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 si, ese acordeo compadre No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Pa' mensajear con la muerte Una con sete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Bajo perfiles a balones, se le extraña Este pues nunca se le olvida, delico ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Pura WP Pura Junior H, viejo Pura Junior H, viejo Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Bajo perfiles a balones, se le extraña A honra y ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto Ay Pierro Primo, bájese ya del zurito Compa Junior Compa Peso Dice Primo, bájese ya del zurito Ya se chingo mucho, se fue el veto Veneto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor, no me más miedo Viejo el pan que ya no tiembla el dedo Brocha por si ve algún movimiento Nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla En cuanto deje de estronar, pegamos jugas Lo siento, nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito meter el pie Los delastas me bocearon fuertemente Y que este beso se asusten La neta, cremos con que Parecía Dolcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Y hay ¿Qué más, compañero? ¿Qué más, compañero? ¿Qué más, compañero? Y hay, hay Que siga la matando, viejo Y habla, fe Que entrena, que entrena, viejo ¿Cuánto quiere pa' que me quite este ciergo? Ya que hay huevos, ya que hay ferias del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pensarles a sus ratas desechables Es una ronda Que cuando piñan las zapapas hay buques A usted diga Si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento No me siento El sargento dijo La gente de huevos La neta, mi chaval Con eso me gusta pelear Y que justo se pasamos de los mismos Nomás que si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinela nos caía Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Suena bonito, viejo Un poco coche Un poco reten Un poco reten Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la marea estuvo alta Fuiste estrella todas Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estás te acordarás Sé que donde estás te acordarás de todo lo que contigo pase Cuídala 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 Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás Por roto No te acordarás No te acordarás No te acordarás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.